Me acompaña nuevamente la maestra y profeta Silvia Álvarez allá desde el puerto de Punta Arenas en Costa Rica. Silvia puso los fundamentos de qué es el espíritu jesabélico, cómo opera, cuál es el fundamento bíblico, cómo no tiene género, no es solo opera en las mujeres, cómo hay personas que son víctimas del espíritu jesabélico y otras que ejecutan, que tienen el espíritu jesabélico y manejan y controlan y tratan de decidir cómo opera junto a Acap casi siempre, cómo va en contra de los profetas, de los intercesores y una cosa muy importante, se trata de robar la adoración, el señorío de Jesucristo en la vida de las personas. Así es, Juanita. Y el espíritu jesabélico siempre va a estar cerca del liderazgo para poder manipular y para poder infundir temor. Y de hecho, las personas que están cerca de o que están bajo la influencia de este espíritu de Acap, que verdad siempre opera a la par de jesabélico, les gusta que los defiendan, que les resuelvan todo, se vuelven dependientes de la persona bajo la influencia del espíritu de Jezabel, verdad, y controlan de una forma pasiva. Y muchas veces las personas que están operando bajo este espíritu de Jezabel siempre están diciendo cómo se hacen las cosas, inclusive en contra de lo que Dios está estableciendo en su palabra, verdad, y hacen verlo como bueno, como lo hizo Jezabel. Jezabel en Israel, verdad, derribó los altares que adoraban al señor y empezó a desarrollar un culto, verdad, de adoración a Baal y a Zera, que eran sus dioses. Y el rey Acap no hizo nada, sino más bien la siguió, o sea, aprobó todo lo que ella estaba diciendo. Y un día, Juanita, en una convocatoria de guardianes del muro, hace bastantes años, una profeta nos habló de que la semilla que da lugar al espíritu de Acap y Jezabel es la deslealtad. Y no se me olvida, y me acabo de, el señor lo trae a mi corazón, cuando hay una deslealtad en nuestro corazón, damos cabida a muchas cosas. Tenemos que mirar qué hay en nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que hay en nuestro corazón, cuáles son esas características. Nosotros causamos intimidación, usted está causando intimidación en otros, está ejerciendo su autoridad con temor, como lo hacía Jezabel y Acap en el reina, a través de su potestad en Israel. O lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo a la manera del Señor Jesucristo, que él lo hacía de una forma amorosa, compasiva, misericordiosa. Le estamos dando la adoración a él, o estamos adorando a una persona. Cómo diferenciar el sometimiento que debe haber en un matrimonio, ¿verdad? Donde dice someteos los unos a los otros. El respeto. El respeto, la honra. Ajá. Con un espíritu Jezabélico en el matrimonio. Aún en la familia, porque a veces ya están casados y es la mamá o es el papá, y que controla aún la familia extendida, pero entonces se confunde con el respeto que se debe tener a los padres. O sea, es muy sutil. Es muy sutil y por eso dice ahí en Isaías 47 que se esconde, que son como velos mágicos. Es una luz roja definitivamente, no es ni anaranjada, es roja ya. Porque si usted se siente en tal grado de opresión que usted no puede, siente que no puede hacer nada, que no puede dar fruto, usted está bajo un espíritu Jezabélico. Pero entonces, ¿hasta dónde, verdad? En un matrimonio con los papás, en la iglesia, cuando el pastor o el líder no lo deja, tiene que pedirle permiso, tiene que... O sea, hemos visto situaciones así. Sí, se dan. Y la característica que diferencia es el respeto de honra, ¿verdad? Esa honra con la cual respetamos a los ministerios porque han sido esos mentores, han sido esos líderes o esos que nos han acompañado, que nos han instruido. La diferencia, Juanita, es el denigrar. El espíritu de Jezabel denigra, denigra la integridad del corazón, denigra la persona, se burla y con esa intimidación que ejerce el temor y ejerce la influencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo siento que es... Lo puedo definir con esa palabra, denigrar. Bueno, yo creo que aquí las características del que es víctima de un espíritu Jezabélico son impresionantes, ¿verdad? Entonces, una dependencia total, una denigración de la integridad del corazón y el temor, ¿verdad? Y el temor. El temor es importantísimo. Y vemos eso, esa característica de las personas que no dan fruto, ¿verdad? De las personas, como decías ahorita, que no prosperan, que no les permiten, porque esa es la palabra, no les permiten desarrollar, crecer, desarrollarse en ninguna área, ¿verdad? Entonces, todo lo que está haciendo está mal, no está bien hecho, usted no puede pensar, aquí ya todo está escrito, aquí está todo hecho. Entonces, no hay esa, como también yo a veces digo, no está esa posibilidad de ser creativos y poder expandirse y poder desarrollar esa creatividad también que Dios nos ha dado como un fruto de su permanencia en nosotros. Gracias, Silvia, por esta enseñanza, por esta administración. Y yo quiero decirle a usted que hoy empezó un proceso de liberación y que esta oración ha sido súper importante, pero el Señor, el Espíritu Santo, en estos días, en sus tiempos de intimidad con el Señor, en sus tiempos de oración, va a ir trayendo revelación, va a ir trayéndole dirección sobre a dónde tiene que ir, cómo tiene que hacerlo y usted va a entender muchas cosas que no entendía antes y va a estar completamente libre. El proceso, el proceso de liberación no es instantáneo, va a empezar un caminar con el Señor que le va a traer una libertad total. Y cuando usted vuelva a ver para atrás esa situación en la que usted estaba, usted va a decir, son como aguas que pasaron. Usted va a decir, ¿cómo estuve yo ahí? ¿Y cómo me liberó el Señor? Esa va a ser la obra maravillosa que el Señor va a hacer y empezó hoy a hacer en su vida.